Las luces brillan más Y apagaron las bucinas Los van sacando a todos como vacas por la puerta Buscando un taxi, claro, no hay que manejar Unos a la cama mientras otros buscan más Yo quiero más Vemos todos bajo el overpass Aos donde nada va a terminar Bailando hasta el amanecer Todas las drogas, todo el licor Y los límites que voy Ponernos locos, ponernos high Alzar este lugar, otro nivel No estoy cansado, yo quiero ser El último bailando Excéntricos reunidos de toda la ciudad Pero solo te veo a ti Y todos se ven bien Prendiste un fuego directiendo mi hielo Si no te llevo a casa, me voy a arrepentir Yo quiero más Yo quiero más Yeah, 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 yeah Venimos todos bajo el overpass Hasta horas donde nada va a terminar Bailando hasta el amanecer Con la droga, con licor y los límites que hoy Ponemos locos, ponemos high Alzar este lugar, otro vive No estoy cansado, yo quiero ser El último balado Ponemos locos, ponemos high Alzar este lugar, otro vive No estoy cansado, yo quiero ser El último balado Ponemos locos, ponemos high Alzar este lugar, otro vive No estoy cansado, yo quiero ser El último balado El último balado El último balado No estoy cansado, yo quiero ser El último balado No estoy cansado, yo quiero ser El último balado El último balado No estoy cansado No estoy cansado, yo quiero ser El último balado